Gracias. Muchas gracias. El señor Murphy, un minuto y medio. Gracias, presidente. Yo estoy en contra de dar nuestra aprobación, porque las violaciones de derechos humanos de las que se ha hablado no son cosa de la historia. Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. 15 han muerto ya este año. La Confederación de Sindicatos ha recibido 146 amenazas para sus afiliados. Hay un abuso sistemático del derecho de los periodistas, los defensores de los derechos humanos y las comunidades indígenas. Y la imagen es bastante clara. El gobierno no presta ninguna atención ni respeta en absoluto los derechos humanos. La justicia es algo que hay que buscar con lupa en Colombia para muchas víctimas de derechos humanos. La impunidad alcanza cotas del 90%. Y esto podría empeorar si se aprueba la reforma constitucional. Una reforma que recibe el apoyo del presidente Santos y que haría aumentar la jurisdicción militar. Además, hay un estudio que dice que la Unión Europea se vería afectada por un mayor riesgo de evasión fiscal y de blanqueo de dinero porque se produciría una desregulación de los flujos de capitales. En realidad, este acuerdo es simplemente una hoja de parra para taparnos las vergüenzas, como si ya hubiésemos resuelto todo y pudiésemos continuar con este acuerdo. Los sindicatos en Colombia y en Europa con toda razón se han manifestado en contra. Y es una desgracia que los socialdemócratas que se supone que tendrían que tener lazos fuertes con el mundo del trabajo, hayan votado a favor. Yo voy a votar en contra. No sé si vamos a tener mayoría. Además, hay una recomendación del gobierno irlandés para los diputados irlandeses. Pues nada, otra decepción por parte del movimiento laborista. Nosotros pediríamos que esto se devolviese a la comisión y lo que queremos es que los derechos humanos se pongan por encima de los derechos comerciales y todos los que piensen así que apoyen nuestra propuesta. Muchas gracias. Señora Kostinger, dos minutos adelante.